Hay que decir que con gobernantes deshonestos no puede haber gobiernos honestos No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés Ok, conflicto de interés dijo, entonces Comience por Segalmex y vaya por Ignacio Valle porque él era el titular y eso lo vuelve responsable Que salga y se defienda si dice que no es culpable Y si es verdad que lo engañaron pues que ante un puesto declare Fueron once mil millones y salvaron novecientos Me parece un buen inicio para cuando tiene el resto Lo engañaron los priistas, a mira que buen pretexto a los corruptos No los encarcelan, los cambian de puesto Valle por José Ramón, el hijo del presidente Que lo encontraron viviendo en la casa del asistente De la directora de la jornada, el diario Mismo que obtuvo contratos multimillonarios Las influencias las trafican, los datos los clasifican Le llaman mentiroso a todos los que testifican Tenemos evidencias pero las descalifican Porque es lo que su mesías predica Su precampaña, por cierto ilegal Uso recursos de la secretaría del bienestar La gente confió en ustedes, les dio su voto y lealtad Pudieron ser el cambio y prefirieron robar Perdón y que decía, ¿cuáles son sus credenciales? Aparte de su discurso de No somos iguales Porque mejor no dice, ¿cuáles son sus amistades? Para así no confundirlos al llamarlos criminales Pero algo debió de hacer, por algo quiere gobernar Dice que la corrupción ya la pudo erradicar ¿Y cuáles fueron las medidas que tuvieron que tomar? Sancionamos a quien había que sancionar Ah, como la cona de Yana Gabriela Guevara O como los del verde con toda su propaganda O mejor que la pregunta la conteste Jaime Cárdenas Él era el encargado de que nada se robara En la institución que ustedes propusieron Como solución para la corrupción No le quiero llamar copia, pero me la deja fácil Esta sí se la ganó Hasta luego, clon